Esta es una canción muy reciente. Es difícil explicar, porque no es un homenaje, no es una viudez, no es un llanto, es como una constatación que nació a partir del accidente aéreo de Juan Fernández, donde algunos de los desaparecidos fueron mis amigos o mis cercanos, de alguna manera. Bueno, les he escogido a Felipe para cantarles a todos aquellos que ese día perdieron la vida miserablemente. Felipe está sentado en el fondo del mar. Felipe está sentado en el fondo del mar. Tiene arena en el pelo y ojos repletos de agua. El mar de Chile pesa como cruz de metal. Sobre sus hombros graves, castigados de sal. Felipe está mirando en el fondo del mar. Y hay caballos marinos que comen en su mano y hay halcones que casan por las colinas negras. Con las colinas negras hay halcones en trinos y comen de sus manos los caballos marinos. Es un mundo sin lunas y en la profundidad Felipe está soñando en el fondo del mar. Felipe está sentado en el fondo del mar. Tiene arena en el pelo y ojos repletos de agua. El mar de Chile pesa como cruz de metal. Sobre sus hombros graves, castigados de sal. Y hay caballos marinos que comen de su mano y hay halcones que casan por las colinas negras. Por las colinas negras hay halcones en trinos y comen de su mano los caballos marinos. Es un mundo sin lunas y en la profundidad Felipe está soñando en el fondo del mar. Y hay caballos marinos que comen de su mano y hay halcones que casan por las colinas negras. Por las colinas negras hay halcones en trinos y comen de su mano los caballos marinos. Es un mundo sin lunas y en la profundidad Felipe está soñando en el fondo del mar. Felipe está llorando en el fondo del mar. Felipe está llorando en el fondo del mar. Felipe está llorando en el fondo del mar. Gracias.